El Día del Cine Mexicano se instauró apenas el año pasado, entonces este realmente es el segundo año oficial que se celebra y obviamente el IMSSINE, al ser el Instituto Mexicano de Cinematografía, es el ente que por su naturaleza nos queda celebrar. Y creo que este año lo más interesante es celebrar, insisto, la diversidad del cine y la diversidad de los públicos que hay, la diversidad de los espacios de exhibición que tenemos en el país. Estamos haciendo exhibiciones de 58 películas mexicanas en 137 espacios de todo el país y son más de 230 funciones en todo el país. Entonces lo más rico es que vamos a tener una presencia a nivel nacional de cine mexicano. Obviamente es un territorio amplísimo y no podemos estar en todas las comunidades como quisiéramos, pero tenemos sedes de exhibición en al menos, o sea, tenemos al menos una o dos sedes de exhibición en todo el país, en todos los estados del país. Pues son funciones de cine, como te decía, más de 230 funciones de cine en todo el país. Hay películas que son de corte contemporáneo, mexicanas, todas son mexicanas obviamente. Hay siete películas del acervo del IMSSINE, entre las que están Mariana Mariana, Calzón sin Inspector, El Imperio de la Fortuna, Llámenme Mike y se me fue una, pero Murmullos. Y también tenemos seis películas infantiles, están ICTE, Ana y Bruno, por supuesto, y hay otras cuatro. El resto de películas son cine contemporáneo, algunas de ellas no se han estrenado como tal, en salas comerciales como Feral, Olimpia, A Six Dollar Cup of Coffee. Hay otras varias películas que ya se estrenaron, pero que tuvieron una corrida comercial muy pequeña, por decirlo así, como Los Exóticos, Los Débiles, Juan y Vanessa, por decir algunas. Algunas otras están todavía en ruta de festivales. Tenemos documentales como Titiche, Tío Jim, Rush Hour, Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Entonces hay una variedad súper amplia, todos son largometrajes, este año no incluimos cortos, pero espero que el próximo año sí sea. Pero lo más interesante es eso, poder estar a nivel nacional en la semana del 12 al 18 de agosto, sucede en todas las funciones, aunque primordialmente son el 15 de agosto. En Ciudad de México son sólo el 15 de agosto, porque ya de por sí la ciudad tiene una oferta pues bastante amplia, ¿no?, de cine mexicano. Y otra cosa interesante es que vamos a tener funciones con doblaje en vivo a lengua indígena, al zapoteco, al xotzil y al celtal, tanto en Chiapas como en Oaxaca, son cuatro las funciones de este tipo. Habrá cinco funciones con interpretación a lengua de señas mexicanas, que van a ser en Ciudad de México, en Acapulco, Chihuahua, Tijuana y Guadalajara. Entonces estamos también hablando de la importancia de las lenguas indígenas, sobre todo en este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y hablar también de la lengua de señas mexicana como lengua, como tal, ¿no?, y reconocer que hay estos otros públicos también que debemos de hacer el cine accesible a ellos. Este año apostamos más por llegar a un alcance nacional que por hacer eventos especiales, pero hay algunas cosas especiales, como la participación de Filmin Latino, que es la plataforma digital del IMCINE. Habrá 16 películas que se integran a la celebración, algunas de ellas van a estar de manera gratuita 24 horas el 15 de agosto, habrá otras que están solo una semana, otras estarán solo, o sea, el mes completo, del 15 de agosto al 15 de septiembre, también para aprovechar el puente y la celebración de la independencia, y creo que también eso es importante, voltear a ver a las plataformas de cine, y obviamente teníamos que participar con la nuestra, y que también ahí sea un escaparate para ver cine mexicano en las ciudades o en las comunidades o colonias donde no hay una sede física, bueno, de todas formas está Filmin. Y hay otra actividad, bueno, Educal va a tener un descuento, el 10% de descuento en todos los libros de cine durante todo agosto, y el 15 de agosto va a tener un descuento especial de 15% en las tiendas de la Cineteca Nacional y Cineteca Nuevo León, y en la tienda virtual. Gracias por ver el video.